Gracias por ver el video. Y tengo la oportunidad de decírselo a usted. ¿Quién es don Fernando Vargas Mosúa? Gracias, Carlos. Sinceramente te agradezco bastante por esta invitación. Que a veces uno no tiene recursos, ¿no? A veces es mucho decir. Es mucho, digamos, ¿no? Claro, usted está haciendo la campaña más pobre que se vea, pero además con una coherencia y con una dignidad impresionante. Y mire, Carlos, quienes me acompañan son dos hermanos indígenas humildes también. Y no estoy rodeado de policía y de equipo de inteligencia. Porque no lo necesito. Y si mañana soy gobierno, igual no lo voy a necesitar. Fernando Vargas es del pueblo homogéneo trinitario. Ha nacido en la comunidad de Paraíso, del territorio, ahora territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Secule, desde 1990, ¿no? Sí, claro. Tivnis, ¿no? ¿Dónde estaba usted en la marcha del 90? En la marcha del 90 estaba en el Tivnis, pero quiero decirte, Carlos, que Fernando Vargas es hijo de Luis Vargas Becerra y de Alejandrina Mosúas Viri, ambos que en paz descanse. Trabajé desde muy niño con mis padres en la agricultura, en la ganadería. Me gusta mucho la ganadería, me gusta montar, no solamente caballo, me gusta montar también toro. Siempre he sido así. ¿Ah, sí? Ahí estudié hasta el cuarto medio. Y luego me salí de mi casa en 1977 a Trinidad. Uno piensa, ¿no?, querer seguir, pero a veces se encuentra en otro mundo, como decimos, ¿no? Sale uno de su mundo y se va a otro mundo, donde es un mundo donde hay discoteca, donde hay un montón de cosas. Y no pude lograr estudiar y me fui a trabajar de mozo. Sinceramente he trabajado casi 10 años de mozo. Vuelvo nuevamente a mi comunidad en el 87. 10 años, caballito, ¿no? 10 años. Llego y lo primero que fue una sorpresa de mis padres de volver después de 10 años, porque no sabían dónde estaba yo, ¿no? No dio razón. O sea, como que si me traguen la tierra, ¿no? Claro. Y me vine aquí a Santa Cruz, ¿no? Me vine aquí a Santa Cruz. Me fui a trabajar también a Los Palmares. He sido zafrero de caña, ¿no? Así hice mi vida. Me gusta, me ha gustado siempre, como quien dice, las cosas difíciles para ver cómo uno lo enfrenta, ¿no? Pero la vuelta a lo suyo comenzó a preocuparle, comenzó a interesarle. Más que interesarme, sino me preocupó tanto porque no había lo que yo había dejado antes con mis padres, ¿no? Cuando uno, un doctor, un médico anestesista de nombre Marcelo Vargas Sandoval, tenía acaparado no solamente las comunidades, sino otras tres comunidades más. Por encima de la documentación que teníamos, él apareció con un título. Entonces, ahí fue, empezó ya a una lucha, ese momento, y fruto de esa lucha que empecé a reclamar el derecho de, no solamente la comunidad, de mi padre, todo, sino de las otras comunidades. Lamentablemente, este señor, para sacarnos de la comunidad, hace matar a mi sobrino de seis años de edad en 1990, el 19 de enero de 1990. Fue una noticia nacional, no sé, Carlos, si usted se acuerda, ¿no? No pude marchar yo en la marcha del 90 porque me encontré justamente iniciando un proceso penal de investigación que, al final de cuentas... Eso le iba a preguntar, ¿en qué terminó el proceso? No se logró tener al responsable intelectual, ¿no? Tenían después diez policías que estaban para declarar cómo fue el procedimiento y del autor intelectual. Este señor es, pues, en el Beni a veces, yo te he escuchado muchas veces, ¿no?, hablando de los ajustes de cuentas, que no era antes, no, acá. Este señor metido en el narcotráfico, metido en el abigeato, metido en crímenes bastante. O sea, todas las autoridades judiciales siempre le han temblado. Porque no era un tipo que te decía, mira, estás muerto. Estaba muerto, estaba muerto. Tenía su sicario y todo. O sea, ustedes se quedaron sin justicia. Sin justicia. Entonces, entró un policía a declarar y le fueron a amenazarle al comandante y nadie más declaró. O sea, se quedó así en la impunidad. Entonces, sin embargo, mi lucha ya empezó a darle duro. Además comienza bien porque en el 90 está la declaración ya del territorio. Claro, después de la primera marcha de 1990, ¿no? Fabricano, Toazo y Noé. Claro, estaba, sí, sí, Marcial Fabricano, Tomás Ticuazo y Ernesto Noé. Gente que tuvieron en su momento también, marcaron un hito en la historia, ¿no? La primera vez si abrimos la página de la historia del movimiento indígena es el momento en que se abre la historia, ¿no? Entonces, yo empiezo ya ahí y dentro ya como técnico, ¿no? De la organización. Porque en 1990 se formó el cuerpo, así se llamó, el cuerpo técnico de protección del TICNES. ¿Qué significaba eso? Entonces, ¿no? Se capacita 90 días, ¿no? Durante tres meses, como en orden cerrado, como en el cuartelo, ahí todo era práctica, teoría y práctica en el tema de guardaterritorio, le llamamos en esa época. Una especie de guardaparque. Una especie de guardaparque, ¿no? Pero se llamó guardaterritorio, no quisimos ponerle guardaparque porque... ¿Era muy chico? No, la idea de ustedes era el territorio. Era el territorio y el parque, ¿no? Entonces, se les planteó de esa manera. Y a partir de ahí yo empecé también a formarme, ¿no? En el curso de planificación, en el curso de elaboración de proyectos. Después tuve un curso de derecho jurídico acelerado durante seis meses con catedráticos de aquí de la Gabriel René Moreno, ¿no? Que me siento sinceramente agradecido en esos cursos que pasé porque fueron, como quien dice, el pilar y el cimiento de mi capacidad y de mi conocimiento y empezar a defender con más fuerza todo lo que es el tema de los derechos humanos, el tema del territorio, el tema de los parques. Porque el parque se crea en 1965. Claro. El Timnis, sin el reconocimiento de nosotros que vivíamos ahí antes de que se crea el parque, ¿no? Entonces, fui formándome, hice cursos de resolución de conflictos, ¿no? Hice un diplomado en derechos indígenas también ya en el 2003, 2004, porque yo al final, después otra vez entré al SEMA, estudié y saqué mi bachillerato, ¿no? Claro. Eso me permitió, con la experiencia que tenía, entonces hice una consulta. Si podía yo ser parte de esa beca que la COICA estableció. Entonces, me dijeron que sí podía, ¿no? Me vinieron catedráticos de la Flaxo de Quito, Ecuador, quienes nos tomaron los exámenes. Entonces, yo con todo ese conocimiento que tenía sobre derechos indígenas, derecho internacional, hace de que me gane esta beca. Estudiar aceleradamente. Sí, sí. Entonces, me gané esa beca y hice ese diplomado, ¿no? Luego, también en experiencia de trabajo, Fernando Varga ha sido técnico durante nueve años de la organización indígena en el Tivnis, en la CIDOP, pero también en la Asamblea del Pueblo Guaraní. Fui el coordinador socioambiental en la construcción del gasoducto Yacui Berri Grande, de 435 kilómetros, ¿no? Desde Yacui Baja Riva. O sea, por eso se defendió con tanto criterio la no construcción de la carretera por el Tivnis. Claro, claro. Finalmente, estaba la experiencia medioambiental y socioambiental que determinaba cuánto iba a hacer el daño. Obviamente, ¿no? Entonces, también tuve experiencia, he sido asesor nacional del director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas del CERNAP, he sido coordinador de la política de gestión compartida también en el CERNAP. Cuando era asesor, se me dio la facultad de llevar una propuesta a la Asamblea Constituyente que me permitió, y me siento con orgullo, es un aporte de Fernando Vargas en ese momento que logré utilizar muy bien el espacio que se me dio la oportunidad, llevé a la constitucionalización de las áreas protegidas en Bolivia, en la nueva constitución. Hoy y ahora están en el 385 de la constitución, con cuatro elementos importantes, ¿no? que cumplen funciones ambientales, económicas, sociales y culturales, ¿no? para el desarrollo del país. ¿No le parece medio raro o más bien injusto que lo indígena, lo indígena de verdad, no esté incluido en la constitución como indígena y lo que significa, más allá de los valores nominales que se le da en un par de artículos? Obviamente, ¿no? Obviamente que se me hace raro, pero también ahí logramos introducir la política de gestión compartida. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado y los habitantes estantes dentro del parque o territorios indígenas, la gestión se lo haga de manera conjunta, no bajo una posición de dos tercios si hay discusión, sino buscando siempre el consenso, ¿no? Ese es un elemento tan importante, así está, eran cinco artículos, pero quedó en solo un artículo. ¿Se logra el consenso? Se logra cuando hay voluntad, se logra, pero si no hay voluntad, no se logra, no se logra, sinceramente, ¿no? Entonces, ahí gana mayoría. Claro, cuando gana mayoría, siempre hay un perdedor, ¿no? Claro. Y cuando hay consenso... Pero perdedor, perdedor, finalmente pudo defender su posición y si pierde en elección es lo más democrático que hay. Claro, claro. Entonces, eso para mí fue una experiencia muy importante que también aporté al país en el tema de áreas protegidas, el tema ambiental, sociocultural y derechos de los pueblos indígenas que vivimos en áreas protegidas. Entonces, también he participado en el saneamiento de tierras agrarias, he sido técnico en recursos naturales. Lo que significa, para dejarlo claro, usted no se opone al desarrollo ni se opone al progreso, pero sabe que tiene que haber desarrollo y tiene que haber progreso, siempre bajo normas ambientales claramente definidas. Totalmente, totalmente. Entonces, ese es Fernando Varga, ¿no? Ese es Fernando Varga con toda su... Tengo una familia, mi mujer es de acá de Santa Cruz, ¿no? Tengo nueve hijos. Nueve hijos. Nueve hijos, son jóvenes mis hijos. Mi última bebé va a tener tres años el 19 de noviembre, ¿no? Este año. Y hay algo que me siento orgulloso de mi familia. Son jóvenes, ninguno les gusta el vicio, no son borrachos, no les gusta el cigarro, le encanta el deporte. Porque hay un tema, yo quiero decirte, Carlos, y a la población boliviana, nosotros en la juventud tenemos, cada uno ha bebido, ¿no? Yo dejé de beber el 20 de septiembre de 1987 hasta ahora, ¿no? Y mi mujer no sabe qué es atender borracho, ¿no? Mi hijo también tiene... No saben lo que es ver un borracho, claro. No saben qué es ver un borracho, digamos, llegar a su casa, peor que si es su padre, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí y yo siempre llamo a la reflexión, que los padres tenemos que ser el ejemplo de los hijos y también tenemos hijos que tienen valores, que hoy lamentablemente se están perdiendo esos valores. Pero eso, las quejas de no ver al padre así, se convierten en reproches por las horas abandonadas, por la lucha esta por el pueblo de todos, que es la que ustedes llevan adelante, se convierten en reproches, hay alguna vez, ya no lo hagas, ya no sigas, nos preocupó a todos esa pateadura en Chaparina, por ejemplo. ¿Todo eso se convierte en esto? ¿Alguna vez ha habido el llamar para acá, ya para acá? Se convierte, ¿no? Sobre todo después del 11 de... Perdón, el 2011, el primero de agosto, se me nombra presidente de la subcentral del Tivnis, ¿no? Sinceramente, a mí nunca me gustó ser presidente porque hay una responsabilidad grande, ¿no? Las decisiones que se la toma, sean bien o sean mal, de cualquier momento llega, al final de cuentas, una sanción a veces social, ¿no? Yo siempre he sido técnico, entonces yo siempre, el técnico asesora, recomienda, y hasta ahí no hay nada, ¿no? El que toma la decisión es el dirigente, ¿no? Entonces, eso siempre fui, pero creo que por obra y gracia de Dios, cuando ese momento... ¿Es muy creyente? Creo en Dios, ¿no? Y siempre, todo lo que hago hasta ahora, siempre pongo, antes de todo, mi vida en la mano de Dios. Ok. Y es un tema que me ha llevado hasta ahora, con todo lo que me ha pasado después de la marcha, la pateadura y todo, créeme que después de la pateadura he llegado caminando, después de que nos organizamos sin subir a un carro. Me acuerdo, pero antes que eso, lo nombran presidente. Me nombran presidente y ahí tomé una posición, y a ese momento que tomé una posición, porque lo primero, el mandato, porque ahí se hace un mandato, ¿no? Bajo resolución, defensa del territorio indígena, Parque Nacional Isiboro Secure, ante la carretera de San Ignacio de Mojo. O sea, eso fue. Y el segundo punto de la resolución, ejecutar la marcha en defensa del Tigni, Tigni, de Beni, La Paz. O sea, una responsabilidad tan grande, ¿no? Créeme que en ese momento lo único que dije yo, que sea lo que Dios disponga de mí. Y en ese momento me comprometí con el Tigni, me comprometí con el pueblo, y dije dos cosas que lo voy a seguir diciendo y no voy a cambiar. Entregaré mi vida por el territorio, por mi pueblo, por mis hermanos. Ahora, primero es mi pueblo, mi territorio y después está mi vida. O sea, que cuando empezamos la marcha, yo sabía que es lo que iba a pasar ya también, ¿no? Porque ya en el momento se empezó a ver todo un tema que lamentablemente llegó a suceder que Adolfo Chávez no me creía, ¿me? ¿Así? No me creía. No, le dije, este gobierno nos va a reprimir. A este gobierno no le tiembla las manos, le digo. ¿Y cómo? ¿Por qué nos tiene que reprimir si nosotros somos indígenas? ¿Acaso le tembló las manos, le dije, para ir a matar a los campesinos en Pando? Le dije. No le tembló las manos, le dije. El gobierno hizo eso, no fue el gobernador de Pando, le dije. Y no le va a temblar las manos para darnos también a nosotros nuestro merecido, porque no quiere este gobierno que se le reclame los errores que comete. Le pido un corte y cuando volvamos vamos a hablar del Tivnis y de la candidatura y el por qué la candidatura. ¿Sí? Vale, vamos. ¡Gracias!